En el transcurso de la semana entrante, más precisamente los días 17 y 18 de marzo, se estará celebrando la Asamblea Nacional del Consejo de la Vivienda, donde participan las máximas autoridades de todos los institutos de la vivienda del país. Y también podemos decir que vamos a ser visitados por el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ingeniero Jorge Ferraresi. Así que gustosos de que Chubut sea sede de este encuentro nacional, donde vamos a debatir políticas públicas en materia habitacional, vamos a pasar las ponencias de nuestras experiencias locales, tanto en cuanto a lo que refiere a nuestro presupuesto con transversalidad de género, podemos mostrar toda nuestra trayectoria también en los PROMEVAS, como así también el proyecto de las 16 viviendas de financiamiento del jefe. Así que, entre otros temas que se abordarán para la discusión con nuestros colegas de las distintas provincias. Bueno, nosotros estamos sacando a licitación con financiamiento de nación por casa propia. Ya prontamente está saliendo un llamado a licitación para la localidad de Trelew. Mañana me reúno en Puerto Madryn con un proyecto que va a tener intervención con financiamiento provincial y también con financiamiento nacional. Así que nuestra proyección espera para este 2022 poner en ejecución y llamar también a licitación en esa misma tesitura 1.100 viviendas. Para eso trabajamos en un presupuesto donde también ustedes saben que anunciamos los créditos individuales y ya en esta semana el gobernador va a firmar realmente la primera intervención que hacemos con, primero dijimos, de créditos hasta un tope de 100 y ahora lo ampliamos de esas 5 localidades al resto de las localidades de la provincia de Chubut.